bienvenidos sean queridos amigos buenos días tardes noches tengan sea lo que sea donde se encuentren en este planeta hoy vamos a hablar sobre una cosa que a mí me gusta mucho para para sobre el minado claro miraremos un poquito el precio de arma como minarlo como configurar el minero y la pul que yo escogí hoy porque escogió la pul que he cogido así que tiene un valor de 006.006 dólares hasta la subida en 5,1 por ciento desde ayer y a 4,3 en los últimos siete días tiene un volumen de compra y venta de casi 600 dólares casi el doble que ayer llevamos el gráfico lleva subiendo varias horas ha tenido una pequeña baja aquí y después volvió fue a la una de la madrugada en mi zona a la una de la madrugada en donde estoy yo donde más se compra y vende ese 32 casi 500 y en crex 24 con casi 130 dólares ok yo he elegido la pul de are hash es una pul que escojo porque tiene las comisiones bastante bajas conozco al dueño y siempre que hay un problema si tienes algún problema con la pul o cualquier cosa te devuelve dominado son gente muy seria una pul estable son las 24 7 conectadas todas las que tiene tiene para arcma tiene para distancia para muchas monedas hoy miraremos solo el caso de arcma ok yo como vino con amd voy a descargarme este vale xmr stack sirve para amd y para envidia ya lo tengo descargado es un archivo rar que se ve comprime y es muy fácil de instalar así que bueno vamos a empezar esto sería lo que encontraremos en la carpeta que vamos a descargar entraremos aquí y aquí nos pedirá meter el algoritmo que usa la moneda que queremos mirar porque ese programa se puede usar para mirar varias monedas en nuestro caso sería escrito night light la variante 1 hay un 7 así que buscaremos aquí en la lista vemos que es compatible con la de 17 aparte que es el primero así que lo que meteremos será 7 llegamos a esto ahora nos pide la pul que queremos usar para mirar vamos a copiar aquí la full y hay que mirar también el puerto en mi caso yo voy a usar el puerto 5555 porque voy a mirar con la tarjeta gráfica lo mejor con el procesador también no lo sé seguro si tiene una máquina más o menos pues le darían con el 444 y si no con el 333 con la con la más baja esto sería ya para cloud para gente que quiera contratar nicehash o hendrick rentals ok así que vamos a meter esto como pueden ver aquí si le damos clic derecha o control c no se puede copiar aparte que mira se me acaba de cerrar vamos a copiar esto vamos a darle ponemos 7 y el truco para escribirlo aquí sería darle aquí arriba en la barra daríamos editar y pesta aquí y en mi caso podríamos dos puntos y 45 ahora nos pide nuestro monedero nuestro monedero de arma que explique en otro vídeo cómo instalarlo y configurarlo así que vamos a meter el monedero de arma aquí le vamos a recibir copiamos nuestra dirección hacemos el mismo truco y le damos a editar que está aquí y le damos a la contraseña de la pul no nos hace falta ninguna contraseña lo podemos dejar en blanco poner una equis yo en mi caso lo voy a dejar en blanco lo enter si quiere identificarlo características no me hace falta en la pul que uso enter también si lo soporta no me interesa el tls o el ssl así que le daremos no si vamos a usar una es en nuestro caso no porque vamos a minar con nuestra tarjeta así que daremos no también si gustamos múltiples puls tampoco no también y ya acaba de arrancar el minero vale como ya lo tenemos mirando ahora va a ir un poquito más lento porque está usando la tarjeta vamos a ver la velocidad que tenemos tenemos ahora mil casi 1200 hachas por segundo vale voy a agarrar un poquito voy a cerrar esto ahora en la intensidad de amd y yo lo tengo ahora en mil esto dependiendo de la tarjeta de cada uno lo pueden poner siempre múltiples de 8 o sea que lo podrían poner en 800 864 siempre múltiples de 8 y también voy a mencionar que la cpu yo no la uso la tengo como null para no usar el procesador pueden poner copiar una de estas aquí una de estas las copian aquí abajo y en mi caso como tengo un procesador de 8 núcleos pues podemos si tienen de dos núcleos pueden poner dos como aquí siempre el núcleo un núcleo 1 sería 0 y el 2 sería el 1 si tienen de cuatro pueden poner cuatro líneas si tienen de seis seis líneas o si quieren si tienen uno de ocho como yo pueden poner a que minen sólo cuatro núcleos este momento yo tengo el null no quiero usar el procesador para mirar pero cuando mino me gusta también poder navegar un poquito y bueno tener el procesador libre no cuando lo estoy usando en esta máquina si no es el de rick que tengo en una habitación preparada para esto con ventiladores con todo lo que se conecta muy bien vamos a mirar ahora vamos a ir otra vez a la cartera pero que ya va bastante lento he copiado la la dirección de mi monedero y vamos a mirar aquí en las estadísticas del trabajador vamos a copiarlo aquí y veremos estadísticas en vivo que ya está subiendo tiene 125 por segundo de momento vale y esto va a ir subiendo hasta la velocidad que tenemos con el minero con todas las máquinas que tengo bueno llegaríamos a pasaríamos los 10.000 un poquito sobre 10.000 en esta pool tenemos aquí los top 10 mineros tenemos también la calculadora donde podemos calcular lo que ganaríamos más o menos vemos que ya se ponen 208 y si damos los miramos los dos mineros pues con una sola tarjeta nos situaremos por aquí en el puesto 6 en el puesto 7 el puesto 7 creo que ya se está actualizando sí creo que 208 aquí estoy yo vale entonces si llegamos a un poquito más de 10.000 llegaríamos al punto segundo en los top 10 mineros de de esta pool lo que vamos a mencionar aquí también que de la que estoy usando la multiminer punto y ves que es la la reja también son el mismo dueño aquí la tenemos con 28 y los haches están en el punto 5 de la lista vale como les dije una comisión bastante baja tampoco hay que ir a por la como esta que tiene cero comisión y por qué pues porque tiene la mayoría del hash rate de toda la red entonces nuestra recompensa sería bastante baja porque hay mucha gente con más potencia sobre nosotros que ellos encontrarían los bloques y conseguirían más recompensa que un minero promedio así que siempre le recomiendo es que usen pues así la quinta la sexta argma puntocom creo que esta sería la la que tiene la moneda en sí así que bueno amigos que les vaya bien dejen ahí sus likes o lo que sea y nos vemos en el próximo vídeo y